Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Hoy estamos de fiesta. Como se podrán haber dado cuenta, ya llegamos a los 500 mil suscriptores en este canal. Nunca pensé que pudiera llegar a medio millón. También algo que era una meta para mí era llegar a los 200 mil en mi otro canal, en el canal de vlogs. Y también ya pasamos esa meta. Otra meta que tenía era llegar a los 100 mil en Instagram. También ya lo superamos, así que estoy bien, bien contenta. Agradecida con todas y todos ustedes que me apoyan y están conmigo, que me ven. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por el apoyo incondicional. Que a pesar de que no nos conocemos en persona, existe esta conexión. Y de agradecimiento tenía que hacer esto. El día de hoy estamos de sorteo y como no puedo hacerlo con una sola persona, necesita ver dos ganadoras. Son dos cajitas misteriosas que voy a estar incluyendo productos de belleza, maquillaje, a lo mejor accesorios, cositas diferentes. Con un valor de más de 300 dólares en cada cajita. O sea, serían 600 dólares de productos para ustedes. Dos completamente distintas. Así que ojalá y estén contentas como yo lo estoy. Voy a estar tratando de meter diferentes productos. Muchas, muchas gracias. Ojalá les guste este sorteo. Las reglas muy, muy sencillas. Dale like a este video. En los comentarios dejen eso. ¿Cuál fue el primer video que viste o cuál es tu video favorito? Y de dónde eres. Este sorteo va a ser internacional. Así que de donde seas, de Colombia, de Chile, de España, de México, Estados Unidos. Puedes participar de donde sea. Compártelo en alguna de tus redes sociales. A tu prima, a tu hermana, a tu tía. A quien tú quieras. Y pues nada, estar suscrito obviamente a este canal. Lupita Ríos. O sea, mi canal de vlogs. Lupita Ríos Vlogs. Que estará en la descripción. Y si gusta seguirme en Instagram o en Facebook. No es obligatorio. Pero sería de mucho apoyo si lo hace. Así que muy sencillo. Muchas gracias por celebrar conmigo. Estar conmigo. Y este sorteo en la descripción estará abierto por 8 días. Y estaré mandando y comunicándome con la persona que gane. Ahora sí, muchas, muchas gracias nuevamente. Dios las bendiga. Gracias por estar conmigo. Y ojalá sigas conmigo hasta que lleguemos a 600 mil. Poco a poquito. Poco a poquito. Ojalá y lleguemos a 600. Y luego 700. Y luego 800. Y luego 900. Y si Dios nos da licencia, pues llegamos al millón. Primero Dios. Y en compañía de ustedes. Y con el apoyo de ustedes. Muchas, muchas gracias. Me despido. Y nos vemos en el próximo día. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!